Música Estos afiches los acaba de pegar un gran amigo mío Somos de la misma escuela de pegar afiches De este trajín, de este trabajo artístico Que implica cierto riesgo Pero también mucha alegría, mucho entusiasmo Y mucha felicidad interna pegar afiches Esta es como una... Esta es como una chimenea Aquí en... Están recién pegados, están calientitos todavía Están burbujeantes Acabaron de salir de las manos de un muchacho De un muchacho amigo mío Un muchacho enorme, valioso, distinguido Que tiene este espíritu artístico Despegar afiches Espíritu del puerto Dele Tal terapé Al igual En la cuarta Dele Al igual De que Te Gracias. Gracias.